Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, correspondiente al viernes 22 de marzo del año 2003. Es nuestra reunión número 104 desde el año 2011 en que se inició la gestión del alcalde Jorge Muñoz Wells y la 11 de este año 2013. Damos la bienvenida a todos los miembros del comité, a quienes nos siguen por Miratv. Soy Sergio Mesa, el gerente municipal de la Municipalidad de Miraflores. Estaré a cargo de la reunión del día de hoy. El alcalde está aún con licencia representando a la municipalidad en un evento fuera del país y estará con nosotros en los próximos días. Como primer acto de la reunión voy a proceder a pasar lista. El subgerente, el señor Enrique Pasano, en representación del gerente. Presente. La gobernadora del distrito, la señora Justina Prado Roca. Presente. El comisario de la comisaría de Miraflores, el comandante Néstor Pita. Presente. El jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, el comandante Jesús Alanya Pizarro. En su representación. El comisario de Lima Sur de Turismo, el comandante Julio Córdoba Zárate. Presente. El jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur, el comandante Alberto Montalvo Alegría. No se encuentra. El comisario de la comisaría de San Antonio, el mayor Alberto Rojas Méndez. La comisario de la comisaría de Familia de Lima, la capitán PNP Blanca Cardeña Mamani. El jefe de la compañía de bomberos Miraflores 28, teniente Villader Javier Ergen Bosmas. No se encuentra. La jueza de paz, letrado de Barranco Miraflores, la doctora Adela Juárez Guzmán. El representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, el señor Fernando Carrera Sarabia. Presente. El subgerente de Defensa Civil, el señor Carlos Yerena Segarra. Presente. En representación de las juntas vecinales y coordinadora de las juntas vecinales de la Policía Nacional, la señora Carmela Segovia de Valencia. No ha llegado aún. El gerente de Desarrollo Humano, el señor Carlos Contreras Ríos. Presente. El director del Hospital Casimiro Yoba, el doctor Manuel Vilches Saldívar. Hay quórum. Entonces procedemos a iniciar la reunión del comité correspondiente al día de hoy, 22 de marzo. En primer lugar, los informes de los miembros del comité. Señor Pasano, si tenemos informes de su área. Buenos días, señor gerente municipal. Buenos días, miembro del CONICET. En lo que va en la presente semana, no ha habido hechos resaltantes. Sin embargo, ya tenemos cubiertos los dispositivos de servicio para el día de hoy, con motivo de, ojalá gane el Perú, con motivo del partido de Perú-Chile por las eliminatorias. Se ha dispuesto un servicio de refuerzo especial en el Parque Kennedy y los alrededores. Asimismo, el día de mañana tenemos la hora del planeta, entre las 20 a las 21 horas. También se ha dispuesto un servicio, se ha coordinado con tránsito. Ambos servicios también están con coordinación con la Policía Nacional del Perú. Asimismo, el día domingo a las 10 de la mañana hay una marcha por la paz organizada por los periodistas. A mí se va a cubrir el servicio, juntamente con la Policía Nacional. Y asimismo, el día de mañana se continúa con el cierre en diagonal para conservar el orden público. Es todo lo que tenemos el fin de semana, señor. Ok, muchas gracias. Yo quería compartir con los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana y con quienes nos siguen, los vecinos que nos siguen por MiraTV, una noticia muy positiva respecto a Miraflores, no necesariamente respecto a Lima, y es la noticia que salió el martes 19 de marzo del año 2013, y acá ustedes la pueden ver. Y el titular dice, los Olivos, Surco y El Cercado son los distritos donde se roban más vehículos. Quería, no sé, ustedes de repente lo han visto el día martes, quería leer algunas de las partes, porque esto definitivamente se debe al trabajo conjunto que realiza la Policía Nacional del Perú, junto con el serenazgo del distrito, para tener un distrito que no se ubica en las primeras posiciones con mayor robo de vehículos. Estos tres distritos que he leído son los que tienen mayor robo de vehículos solo en este año, en estos primeros meses del año. Los Olivos, Cercado, Chorrillo, San Martín de Porras, San Juan de Lurigancho, San Borja, Surco, San Juan de Miraflores. Dice la noticia que el robo de vehículos repunta un total de 1.115 asaltos a unidades estacionadas y 555 cometidas con armas ha ocurrido en lo que va del 2013. Según las estadísticas de la Policía, estos últimos aumentaron en un 11% entre el 2011 y el 2012. Siguiendo con la noticia, en los primeros dos meses del 2013 y en lo que va de marzo, los robos a vehículos han roto sus propias marcas. 1.670 unidades despojadas a sus dueños. 1.670 carros robados en enero, febrero y lo que va del mes de marzo. La mayor parte de los robos sucedió en Los Olivos, Surco y El Cercado, en ese orden. Este tipo de robos aumentó en 19% en Lima, entre el 2012 y el año anterior, según las últimas estadísticas de la DIROVE. Asimismo, señala, para la información, casi el 20% de asaltos a vehículos se producen entre las 8 y 10 de la noche. Nosotros, por tener las estadísticas integradas y este mapa del delito, que se actualiza a tiempo real, tenemos efectivamente nuestra propia estadística y esta es la estadística en general de la ciudad de Lima, que los robos se producen entre las 8 y 10 de la noche. En este lapso se registran más asaltos y robos porque los delincuentes saben que el tráfico es tan denso que no podrán seguirlos, señala la Policía. Entre otras cosas que podrían interesarnos, hay declaraciones del exdirector general de la Policía, el señor Eduardo Pérez Rocha, que señala que la alta incidencia de robo en estos distritos se debe, en parte, a que no hay patrullaje coordinado en estos distritos. Dice que lo que está fallando en estos sectores es la coordinación con la Policía. Según el reglamento del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, son los comisarios los que deben comandar el cuerpo de serenos de un distrito. Si la Policía cumpliera con este objetivo, se podría distribuir mejor al personal y patrullar más territorio. Yo quería señalar esto porque efectivamente en el distrito, como se evidencia con estas reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana, hay un trabajo periódico y permanente con la Policía Nacional y es por eso que Miraflores no figura en esta estadística. Sin embargo, esta es una fotografía del momento, ¿no es cierto?, de los dos primeros meses y medio del año. Y este es un trabajo permanente. Esperamos no estar en las estadísticas en los siguientes meses entre los distritos con más robos de autos y este es un compromiso de todos nosotros, tanto de la Municipalidad a través de su serenazgo como de la Policía Nacional para tener a Miraflores como uno de los distritos más seguros del Perú, como es actualmente. Y es un tema que nos compete a todos y sobre el cual tenemos que seguir trabajando todos los días. Si tenemos algún informe de los miembros de la Policía Nacional, los demás miembros del Comité, señor Comisario Pita, si tiene algún informe. Buenos días, señores miembros del CODISEC. Bueno, después de un largo trabajo que tiene la Policía con motivo de la consulta popular de revocatoria de mandato a autoridades municipales, inclusive hasta este momento seguimos perdiendo garantías al local del OMP, ubicado en la calle San Martín T4-6. La seguridad continúa ante la llegada de varias comisiones internacionales que se encuentran alojadas en el Miraflores Park y así como en la Otea Estelar. En estos momentos se lleva a cabo en las afueras del Ministerio de Justicia un plantón, en estos momentos, promovido por familiares víctimas de violación de derechos humanos a PRODEC por rechazo a las gestiones que se vienen haciendo con relación al indulto del expresidente Alberto Fujimori. Se ha dispuesto el servicio en estos lugares con apoyo del personal del PSOES a fin de garantizar la tranquilidad y que no se altera el público dentro de la jurisdicción de Miraflores. Asimismo, también, el día de hoy se ha dispuesto un dispositivo de servicio antes, durante y después del partido de fútbol entre Perú-Chile. Ya tenemos por experiencia que los hinchas peruanos se concentran, cualquiera fuera el resultado, en el Parque Kennedy y en el Calle de las Pizas. Entonces, se ha dispuesto un servicio reforzado con apoyo de las unidades especializadas. Asimismo, también se ha coordinado con la Unidad de Investigación de Tránsito para que al día de hoy, a partir de las 23 horas hasta las 3 de la mañana, se haga un operativo alcoholemia. Así que, aprovechando las cámaras de televisión, aconsejar a los ciudadanos miraflorinos que si van a tomar, no conduzcan, porque van a ser observados e intervenidos por la policía. Y como ya lo dijo el señor gerente de Seguridad Ciudadana, Enrique Gastón, pasando a Sarabia, se trae a esta región también un dispositivo de servicio para el día domingo, al día de la mañana, por la marcha por la seguridad del Perú, que es promovido por la periodista Melaros Leiva. Ahí van a participar autoridades políticas, periodistas, artistas. Ya la ruta es conocida, Prey Kennedy, Avenida Parvo, en el ejército, se viene coordinando con la unidad de control de tránsito de Lima Sur 1 para que efectúe los cortes de desvío si es necesario y que toda esta actividad se realice sin alteración del orden público. Eso es todo por el momento. Muchas gracias, comandante. Efectivamente, el día domingo se va a llevar a cabo esta marcha por la seguridad ciudadana que va a partir del Parque Central de Miraflores. El alcalde me ha comunicado que va a participar en este evento del día domingo, por lo que al tratarse de un evento que va a partir de Miraflores y como lo ha dicho el comandante Pita va a recorrer la avenida Pardo, la avenida del ejército. Hay que prever todas las medidas de seguridad y de desvío de tránsito para ocasionar el menor malestar a los vecinos que circulan por la zona y que haya efectivamente una presencia del serenazgo ya que a veces estos actos que convocan mucha gente provocan que vengan gente para provocar algún delito, algún desmán. Entonces, por favor, hay que prever el tema de la seguridad a todo lo largo de la zona por donde va a transcurrir la marcha sin descuidar las demás zonas del distrito. Si hubiera algún informe de los demás miembros de la Policía Nacional. Sí, por favor. Bien, buenos días. Para comunicar al igual que en las comisarías, la Comisaría de Turismo también el día de hoy va a apoyar para lo del evento que se va a llevar a cabo el día de hoy las eliminatorias por el Partido Perú-Chile. Y así mismo, por otro lado, hemos efectuado las coordinaciones con el área de turismo de la Municipalidad de Miraflores y para este día 27 del presente mes y el 3 de abril vamos a recibir unas charlas de parte del personal durante dos horas en horas de la tarde en esas fechas en el auditorio de nuestra sede relacionado a poder identificar los lugares turísticos más renombrados y más conocidos de Miraflores para poder cada uno de los integrantes de la División de Turismo puedan difundir la belleza y el turismo de este distrito. Eso es todo por el momento. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, el comisario de San Antonio si tiene algún informe que da. Sí, ante todo buenos días a todos los miembros del CODISEC. Para hacer conocimiento que se continúa con el servicio integrado que se realiza del personal de patrullaje a pie de la comisaría con el personal de Serenazgo. El servicio integrado se está realizando con el máximo personal disponible que tenemos en la comisaría y que están realizando en horas diurnas. También con relación al trabajo que se viene realizando con la Junta de Vecinales se está planificando un trabajo juntamente con la señora Carmela Segovia para hacer la juramentación a los nuevos miembros de la Junta de Vecinales y realizar un trabajo planificado durante el presente año. Tenemos disposiciones del comando para evitar cualquier marcha con motivo del movimiento de grupos con motivo del partido entre Perú y Chile para lo cual la comisaría de San Antonio ha intensificado se ha reforzado las tripulaciones de los patrulleros en los puntos estratégicos donde posiblemente puedan reunirse algunos simpatizantes por este partido que se va a realizar el día de hoy. Finalmente en la jurisdicción de San Antonio durante la presente semana no ha habido delito o robo de trascendencia todo ha sido bien controlado y coordinado con el miembro de Serenazgo. Muchas gracias Mayor Rojas. Efectivamente hoy día hay un partido importante para el fútbol nacional todo este proceso de eliminatoria de clasificatorias al mundial y hemos visto durante la madrugada que han habido algunos incidentes en San Isidro cerca del hotel donde se aloja la delegación chilena y hay que prever pues ante cualquiera de los resultados como ustedes muy bien lo tienen planificado que podría haber algún incidente en Miraflores por lo que hay que reforzar como ustedes mismos lo han dicho el tema de la seguridad. No sé si la comisaria de la familia tiene algo que informar. buenos días al comandante Erken que se ha hecho presente en la reunión también al igual que la señora Segovia si por este lado tenemos algún informe sí señora Carmela Segovia doctor Sergio Mesa gerente municipal señores miembros del Codice para informarles de que el día martes 19 hemos tenido una presentación oficial de los señores comisarios de Lima metropolitana que ha sido presidida por el ministro del interior y el comando institucional acompañados de los de las juntas vecinales de Lima metropolitana en este momento yo hubiese querido aprovechar para conversar un poco o pedirle al comandante de tránsito porque tengo pedido de los señores vecinos como no está no sé será en alguna otra oportunidad no pero estamos con nuestro subgerente de movilidad urbana señor Armando Mendoza que está acá presente si pudiera comentar los temas de tránsito para ver si es que entra dentro de las competencias de la municipalidad los vecinos manifiestan de que por favor sería conveniente hacer retirar los carros abandonados en nuestro distrito y también ponerles las fotopapeletas de los vecinos que ponen sus autos sus carros en las líneas prohibidas a ver sobre el tema de los autos abandonados señor Mendoza usted tiene un encargo ¿no es cierto? para poder no solo identificar los autos que se ha estado haciendo desde que usted se ha hecho cargo de la subgerencia sino también poder retirarlos aplicar las sanciones administrativas y poder hacer la gestión para que los retiren el tema de las fotopapeletas hasta donde yo tengo entendido ya la policía no aplica fotopapeletas me parece desde el año pasado es un sistema que ya no se utiliza si es que no me falla la información se han restringido las fotopapeletas desde abril del año 2012 no se aplican fotopapeletas señora segovia esto solo lo aplicaba la policía y hasta abril del año pasado nosotros contábamos con policías en algunas de las unidades de movilidad urbana que las hacíamos circular por todo el distrito y se aplicaban fotopapeletas se aplicaron entre 25.000 y 30.000 si no me falla la memoria entre el año 2011 y abril 2012 pero fue un sistema que ya no está aplicando la policía gracias ok si hay algún informe señor Contreras buenos días para comunicar nada más que dentro de la gerencia hemos canalizado cuatro casos vía fiscalía en casos de abandono maltrato de personas adultas mayores o de niños en general comunicar a los miembros del comité que existe un servicio municipal y que nos comunique nos informe porque tenemos los abogados inclusive que llegan hasta la parte judicial de los casos de abandono violencia maltrato de adulto mayor o de niños en general el teléfono para que todos lo conozcan y los vecinos también puedan anotar es el 617 7116 617 7116 es la demuna y nosotros le hemos aumentado la demuna a varios servicios por eso le llamamos a Carandá que da atención al tema de maltrato y violencia contra la mujer ya varios casos se han resuelto considero que es una manera un canal adecuado para poder resolver algunos casos de abandono que a veces nos generan problemas en la ciudad el correo electrónico es jacarandá jacarandá arroba miraflores punto go punto p muchas gracias gracias un aprovecho para transmitirles el saludo del alcalde quien está siguiendo desde fuera del país y está de regreso a nuestro país está en una escala y está siguiendo esta reunión del comité distrital de seguridad ciudadana a través de mira tv y está siguiendo con atención esta sesión y nos transmite sus saludos si alguien más quisiera hacer uso de la palabra señor Yerena tiene si el doctor Sergio Sergio Mesa muy buenos días señores miembros del comité básicamente para informar que ya tenemos establecido un simulacro de tsunami que se va a desarrollar el 11 de abril para ello vamos a contar con el apoyo de seguridad ciudadana en lo que significa circulación terrestre y la utilización de las cámaras para el seguimiento del mismo estamos hablando de los casi 5 kilómetros de franja que tenemos en el litoral de Miraflores para lo cual vamos a contar con la logística necesaria para este tema y también con los vecinos brigadistas ya conformado como fuerza de reacción ok muchas gracias señor Carrera señor Sergio Mesa Salazar compañeros de Codice vecinos miraflorinos mi intervención en el día de hoy es he estado escuchando hoy día gana el deporte gana Perú mi rojo y blanco tiene que ganarme en este momento tomamos las medidas de seguridad del caso confío en la policía nacional pero tres preguntas que los vecinos nos hacemos en primer lugar tenemos en esta en este mismo salón en esta misma sesión hemos hablado de unos convenios pendientes y los convenios pendientes le encargo al comisario de San Antonio es justamente para que vea dentro del ministerio interior la comisaría los vecinos organizados los vecinos de este distrito gracias a la gestión municipal pudimos comprar el local en el cual ahorita está funcionando tiene mucho tiempo atrás el alcalde ha puesto mucho ahínco para ello pero hablando de términos futbolísticos el balón está en el ministerio del interior por favor asimismo he visto nuevos patrulleros yo sé ambos comisarios saben quienes están hospedados en este distrito en el área 2 en el área 1 no importa lo importante es el distrito y los vecinos más aún cuando el día de ayer salió la noticia de que van a ser evaluados cada 3 meses por la junta de vecinales entonces también deberían mandar patrulleros nuestro parque automotor desde las 2 comisarías está un poco ya obsoleto el ministro del interior asistió acá a una reunión con nosotros prometió el apoyo igual y paralelo que todos le pido a ese vecino miraflorino que comience por casa miraflores en tercer lugar hay ayer escuchando la noticia muy tarde 2.300 y pico de policías que van a resguardar el partido en hora buena tenemos 2.300 policías que van a resguardar que salen de otra unidad o es que vuelvo otra vez hacer mi pedido reiterativo yo caminé por gamarra y encontré policías de servicio de miraflores que los habían destacado allá otra vez nosotros los buenos muchachos vamos a apoyar a este servicio del estadio nacional estamos escasos personal servicio franco retén vacaciones permiso etcétera quienes conocen el sistema sabemos no hablo más por un tema de seguridad pero pido por favor que le digan a su comando que las juntas vecinales del distrito de miraflores tiene esta inquietud también queremos ser resguardados y yo me voy a la base de datos de quienes están acá somos un distrito que nos visitan más de medio millón de personas diarias entonces requerimos que ambas comisarías tengan más personal y un aparato logístico extraordinario somos la carta de presentación para el mundo todo el mundo dice después de miraflores cusco no dicen lima perú miraflores cusco por favor tenganlo en cuenta hablando de turismo señor comisario de turismo conversamos en una oportunidad creo que podemos expresarle a Sergio que conoce el tema de la policía de turismo y le comento esto al gerente que está acá porque sería interesante retomar y ponerle más ahínco a lo que es Fox el señor Pasano conoce el tema a ver si podemos aumentar un poco de estos policías que están caminando que ustedes los tienen caminando es una idea humanamente de vecino poderlo en lugar que estén caminando se estén desplazando en el distrito en las camionetas del serenazgo y a través de la central alerta miraflores poder ubicar porque personalmente en mis caminatas he logrado socorrer a muchos turistas perdidos no saben cómo ubicar y a veces el idioma no es fácil para muchos a pesar de estar en un miraflores now un miraflores moderno no tenemos la lingüística preparada para ello para cerrar estuve un día de alto patrullaje recorriendo hablando con vecinos y delegados vecinales felicito al señor Ríos que creo que se fue terminó la reunión creo que se fue al pedicurista porque lo hice caminar bastante recorrimos el distrito muchas gracias señor Ríos sufrió bastante pero así estamos todos los vecinos atentos gracias señor Nesa por la preocupación que está mostrando por la iluminación tenemos estamos recuperando poco a poco la iluminación y eso es personalmente le agradezco fue una inquietud que los miércoles gobernando con el vecino se lo participé y usted sobre la marcha trabajó muchas gracias como siempre señor Carrera atendiendo los pedidos de los vecinos a veces cuando hay las farolas cuando se queman las farolas se tienen que hacer compras grandes y a veces cuando hay un gran número de farolas quemadas bueno eso definitivamente impacta negativamente en la en el ornato y también en la seguridad del distrito estamos evaluando algunas posibilidades para poder cambiar las farolas actuales por farolas LED que tienen una mayor duración el costo es muy significativo pero estamos evaluando esto para ver si es que va a ser posible hacerlo en un futuro próximo si hubiera algún otro miembro que quiera hacer algún informe si se va pasando si señor gerente municipal solamente quería hacer conocer que el personal de socorrista de la municipalidad de Miraflores hasta el día de ayer había rescatado a 56 personas en peligro de ahogarse es todo un éxito este personal y esperemos que siga así para evitar cualquier desgracia en el litoral de la jurisdicción de Miraflores eso es todo señor gerente muchas gracias entonces podríamos pasar a las exposiciones de los tres jefes de área señora prado si tiene algún informe que hacer o no no ok entonces con señor peralta empezamos por favor si señor carmel antes el señor peralta al respecto de lo que ha manifestado el señor carrera las juntas vecinales de la PNP hemos acordado reunirnos o pedir una reunión con el ministro del interior porque también hemos estado evaluando porque hemos visto en nuestras comisarías de Miraflores y en el resto de las comisarías a nivel de Lima metropolitana están sacando el personal para apoyar como manifiesta el señor Carrera si es que no vamos a tener personalmente la reunión con el ministro vamos a hacerle llegar un documento lo más pronto posible al respecto también le voy a hacer llegar lo que nos han repartido para que nosotros las juntas vecinales tengamos estos pitos y el número de las cadenitas también perfecto muchas gracias entonces para poder evaluar este tema al cual se refiere la señora Carmela Segovia señor Peralta si podemos hacer por favor iniciar su exposición señor gerente municipal buenos días señor integrante del comité de seguridad ciudadana de Miraflores buenos días vecinos que nos siguen a través del canal mira TV buenos días voy a ser breve conciso y preciso en lo que las novedades que se han sustituido en el área número uno del 15 de marzo al presente se continúa con los servicios ordenados por la gerencia de seguridad ciudadana en los colegios en los puentes limítrofes acerca de la brigada canina en el servicio de iglesias igualmente como el hijo de su gerente hasta la fecha se han rescatado 57 personas 57 bañistas en la playa del distrito servicio de puentes igualmente como lo hicimos el viernes pasado con el motivo del clásico hubo alianza la brigada canina a través de las sugerencias de renajo ha formulado un dispositivo de servicio este servicio va a estar instalado a partir de las 15 horas en las cuales estoy pidiendo el apoyo del área 2 y del área 3 me están apoyando con 10 serenos tácticos para que en pareja con el con el brigada canino vamos a cubrir los puntos críticos de la jurisdicción especialmente los puentes durante la presente semana en el área 1 se han realizado 4 operativos de construcción civil interviniendo a 171 personas sin novedad se han hecho también operativos de lavadores de vehículos decomisando los baldes también se ha hecho un operativo de recicladores con este programa que tiene la municipalidad basura que no es basura en la zona 7A y 7B se sigue con el patrullaje integrado con el distrito de San Isidro que son de lunes a sábados ya en realidad para comunicar al señor gerente municipal que el problema que teníamos en el parque María Reyes con los famosos tamborilleros ha sido ya prácticamente superado y a las 20 horas de los domingos ya no hay ningún tamborillero en dicho parque durante la presente semana también hemos tenido cuatro intervenciones que considero Peralta una pregunta nosotros el año pasado habíamos conversado sobre este tema del parque María Reyes que incluso había sido motivo de alguna nota periodística y habíamos coordinado con el comisario anterior de la comisaria de Miraflores para poder tener apoyo policial ya que había jóvenes que iban a hacer a llevar a cabo actividades que no eran propias del lugar y del distrito ese apoyo sigue o es necesario una coordinación con el comandante Pita si la comisaría de Miraflores está apoyando con dos tres efectivos y una móvil para erradicar como liga señor gerente municipal a las 20 horas terminan todos los movimientos y a las 25 20 y 10 no hay ningún tamborillero en dicho parque por lo cual hemos cumplido una disposición indicada por la gerencia ya pero durante el tiempo que pasen ellos en dicho lugar no pueden pues consumir sustancias tóxicas prohibidas o ilegales y ese es un tema que requiere debido a las restricciones que tenemos por la ley presencia policial así es así es y también tenemos otros serenos yo también tengo dos serenos de civil que lo sé también lo pongo ahí dentro de esa masa para que me informen pero actualmente no he visto yo que consumen este sustancia ni ingresen ni ingresen ni quiera licora ok gracias puede continuar asimismo durante la semana considero yo que la la jefatura el área 1 ha intervenido en cuatro intervenciones meritorias las cuales el día viernes 15 a las 2 y 20 de la mañana el sereno chofer Pereira con la móvil 1853 durante su patrullaje rescata una tabla jabobiana a un individuo que se trataba de llevarse en un vehículo combi se intervino y se puso a disposición de la comisaría de Miraflores asimismo en el lobo de los Morales Barros el día 15 a las 2 y 50 el sereno motorizado Cárdenas Ponte durante su patrullaje también observa a un individuo en actitud sospechosa interviene con la policía y este tenía requisitoria también siendo puesto a disposición de la comisaría después el mismo viernes 15 a las 16 y 20 también se intervino en la avenida Petito Arcuara 42 un intento de estafa un sujeto que intentaba darse la fuga es retenido por el sereno Camacho Palomino y es conducido a la comisaría de Miraflores y el día miércoles 20 a la edición de 25 el sereno táctico Montalbán encuentra una mochila en el complejo Chino Vázquez uno con objetos personales procediendo a comunicar y dentro de un momento apareció el propietario a quien se le hizo presente no dichas supertenencias durante la presente semana hemos atendido seis quejas vecinales dándole la solución unas en forma total y otras que están en trámite las recomendaciones que exija el personal de patrullaje a los tácticos del área 1 es que a fin de que estén atentos durante el servicio para brindar una buena atención al vecino previniendo actos delictivos que atenten con la tranquilidad e integridad o patrimonio de los vecinos es todo señor gerente municipal muchas gracias señor Peralta a continuación el señor Eudaldo Valenzuela jefe del área 2 por favor señor Sergio Mesa gerente municipal señor miembro del comité de seguridad ciudadana señores vecinos mira TV que nos observan todos los viernes tengan ustedes muy buenos días en el área 2 se ha tenido una intervención resaltante el martes el martes 19 el martes 19 personal de serenaje con apoyo de la policía nacional capturaron a un sujeto que había hecho el cambiazo de 950 dólares por 950 dólares falsos en el interior de la joyería acuario cito en calle esperanza 130 y asimismo había hurtado joyas momento que se percata el sereno que sale corriendo un sujeto de esperanza al canfore en actitud sospechosa persiguiéndolo y capturándolo con apoyo de la policía nacional responde al nombre de solimano a edo marco antonio de 43 años fue puesto a disposición de la comisionada de miraflores juntamente con la trabajadora de la joyería que identificó al sujeto las ambulancias se encuentran operativas las dos ambulancias se han atendido cuatro quejas vecinales se han hecho tres operativos de construcción civil interviniendo a 78 personas sin novedad jueves 21 de marzo se ha dado inicio al programa de 8 a 10 horas el programa nacional por los derechos de la niñez y adolescencia en situación de calle se llama el programa Yachay continuará el viernes 21 el martes 26 y miércoles 27 de marzo a 60 serenos divididos en dos grupos que serán los encargados de transmitir sus conocimientos a sus compañeros estas charlas son impartidas por personal idóneo del referido programa se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en las iglesias en los colegios en los puentes se continúa con el servicio con personal de la unidad canina con apoyo del área 1 desde las 0 horas a 5 de la mañana todos los días en la cuadra 1 de chel y diagonal el personal de segua continúa prestando servicios en microcentros parques y malecones así mismo se continúa con los operativos de erradicación de mendigos comercio informal prostitución drogadicción operativos de lavadores de vehículos operativos de recicladores se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de surquillo se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados el área de logística en el área 2 el área de logística que cuenta con rayos tetra de última generación los vehículos camionetas autos motos bicicletas y se encuentran operativas para un eficiente servicio y el personal de serenazgo de miraflores en todo momento se mantiene alerta y vigilante con mucha actitud y su moral es alta eso es todo señor teniente alcalde gerente municipal muchas gracias señor Valenzuela a continuación el señor Juan Pinzaz que se ha hecho cargo del área número 3 adelante señor Pinzaz muy buenos días distinguida concurrencia como ha dicho el señor gerente municipal mi nombre es Juan Manuel Pinzaz mal partida desde el día 11 de marzo del presente mes tengo el honor de integrar tan selecto equipo de trabajo en la gerencia de seguridad ciudadana estoy a cargo del área 3 y las novedades son las siguientes bueno se siguen cumpliendo las disposiciones al detalle de la gerencia de seguridad ciudadana nombrando servicios en los colegios emblemáticos en las iglesias en la bioferia y también en los puentes en el turno de las mañanas se han realizado tres operativos erradicación de lavadores de carros tres operativos de erradicación de recicladores así mismo se viene cumpliendo con el patriaje integrado con la policía nacional gracias a la buena predisposición del señor comisario el mayor Alberto Rojas que en forma muy oportuna viene colaborando con nosotros permitiendo que haya policía nacional en las unidades móviles en el área tres así mismo también se viene manteniendo el patriaje integrado con la municipalidad de Surco en el horario de 19 a 22 horas los días jueves viernes y sábado se han realizado operativos de construcción civil en la avenida Roca y Boloña cuadra 9 se verificó un total de 60 obreros felizmente sin novedad en la calle Flavio Gervolini cuadra 1 se intervino una obra con 29 obreros y ahí sí pudimos encontrar a un obrero que presentaba requisitoria en la avenida Manuel Villarán cuadra 5 se verificó un total de 31 obreros sin novedad intervenciones resaltantes el día viernes 8 de marzo a horas 19 y 36 el sereno motorizado canales Valenzuela en la intersección de la calle José Fernández con la avenida Cáceres observa que dos sujetos le arrebatan el celular Blackberry a Uda Dama de inmediato el motorizado se puso en ejecución hizo sonar su sirena su bocina y disuadió a los delincuentes que emprendieron la carrera la fuga dejando tirado en el piso el Blackberry fue recogido y entregado a su propietaria quien prefirió mantenerse en panonimato pero quedó muy agradecida el día lunes 11 de marzo a horas 5 y 15 el sereno chofer Vargas Valle comunica el hallazgo de una cartera frente al numeral 2270 de la avenida Tomás Marzano revisada la cartera se pudo determinar que le pertenecía al señor González Finset Antonio quien fue ubicado y se le invitó al local del área 3 para que pueda recoger su cartera verificó que no le faltaba nada y quedó muy agradecido también por la intervención del sereno el día jueves 14 de marzo a horas 15 y 10 el sereno motorizado Quispe Guamaní comunica un amago de incendio en la avenida Manuel Villarán número 210 este incendio fue sofocado rápidamente gracias a la acción coordinada tanto el personal de bomberos de la policía nacional y de serenajo lógicamente el personal de bomberos se encargó de apagar el incendio en el local y la policía nacional con los serenos se encargaron de colocar el anillo de seguridad y el debido del tránsito para que los bomberos puedan trabajar bien y sofocar rápido el incendio fue una acción coordinada que demostró que hay realmente entendimiento entre los participantes en este tipo de siniestros el día domingo 17 de marzo ahora 19 y 43 el sereno Funes Olario de servicio táctico observa en la intersección de la calle Deustoa con Mahurtua la presencia de un vehículo sospechoso con cuatro personas en su interior comunicó a la central y en circunstancias de que se estaba acercando a verificar la presencia de estos individuos dentro del vehículo el vehículo retrocedió raudamente y emprendió la fuga y con esto está demostrando que la acción vigilante del sereno ha dado lugar también a que estos individuos sospechosos desistan de su intención o lo que lo había o el motivo por lo cual estaban en el lugar el día 21 de marzo el día de ayer ahora 19 y 30 en circunstancias que había culminado la reunión vecinal en el palco Paul Rivet el sereno de servicio de nombre Narrea de la Paz Luis observa en el pasto abandonada una pequeña mochila color negra su primera actitud fue preguntar a los que estaban presentes si le pertenecía alguno de ellos al no tener respuesta positiva pidió la presencia de un policía llegó a la superior Eguabil y abrió delante de testigos la mochila en el interior había una cartera con 120 soles en billetes 20 soles en monedas y un billete de 50 euros asimismo 8 tarjetas de crédito y en el DNI que se encontraba en el interior se pudo determinar de que le pertenecía a la señora María del Rosario Aliaga Giraldo vecina del lugar quien fue comunicada de inmediato llegó al parque Paul Rivet se le hizo entrega formal delante de los testigos de toda su documentación su dinero y ha quedado también muy agradecida por el eficiente servicio del serenaje respecto a problemas atendidos por quejas a los vecinos se han recepcionado cuatro que han sido derivadas a las áreas respectivas y en las recomendaciones que se le ha dado al personal se está incidiendo en que cuando observen que gente llega con su vehículo abre la cochera para guardarle el mismo siempre permanezcan atentos para que no puedan ser sorprendidos hasta el cierre de la puerta que guarde el vehículo eso es todo señor Gerén ok, muchas gracias señor Pinzas 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 jefe del área 3 quería a continuación presentar a la doctora Elizabeth Orcotoma Antay quien viene en representación del juzgado de paz letrado de Barranco y Miraflores tengo entendido que la doctora Orcotoma está reemplazando a la doctora Adela Juárez buenos días buenos días con todas las personas presentes y las personas televidentes también mi nombre es Elizabeth Orcotoma Antay he sido designada juez supernumeraria del cuarto juzgado de paz letrado de Miraflores y Barranco mediante la resolución administrativa 284 2013 por la presidencia de la corte superior de justicia de Lima a partir del día de hoy estoy formando parte del comité de seguridad ciudadana de la municipalidad distrital de Miraflores buenos días ok muchas gracias entonces en una próxima reunión del comité de seguridad ciudadana se procederá a hacer el juramento usual para ir terminando la reunión recordemos entonces algunas de las cosas que tenemos la próxima semana van a continuar los servicios por Renuévate el día domingo tenemos la marcha por la seguridad ciudadana convocada para las 10 de la mañana del día domingo que va a circular desde el parque central por la avenida Pardo la avenida del ejército y va a dirigirse hacia Magdalena saliendo por la zona de la avenida del ejército frente al estado de Miraflores ahora que ya está el señor Erken por favor también prever que va a venir mucha gente para que estén preparados en el caso de cualquier emergencia tenemos hoy día el partido de fútbol en la noche por favor para reforzar los temas de seguridad en el distrito sea cual fuera el resultado y la próxima semana tenemos un feriado largo por semana santa muchos de los vecinos seguramente van a ir a la playa y por favor para poder reforzar el patrullaje tanto policial como de las unidades de serenazgo por todo el distrito para evitar que se produzcan delitos en sus domicilios si alguien tuviera algo más que añadir no si señor Carrera señores miembros del comité permítame aumentar un poquito más sobre la captura de la calle esperanza estuve ahí quiero felicitar señor Pasano al sereno muy habilidoso muy rápido en la captura del prófugo ¿por qué prófugo? y quiero resaltar dos puntos importantes el primero la seguridad de las calles es en Miraflores está segura tenemos el serenazgo de Miraflores estaba en la calle de esperanza está en todos lados está la policía nacional yo quiero resaltar lo siguiente y quiero pedir a su vez en una oportunidad la señora Carmela se acuerda usted trajo a los del banco se da reserva para saber cuáles eran los billetes falsos muy bueno señora Carmela eso podríamos con la policía nacional hacerlo casi obligatorio a todas estas tiendas de butí joyerías porque el robo se efectuó por un cambiazo rápido habilidoso el delincuente la mareó a la cajera y los dólares falsos el billete falso lo cambia en una distracción por el billete no nuevo fue una cosa así eran siete cadenas de oro yo hablado con la persona ¿a qué voy? también hubo otro robo y estos señores dueños de los locales luego que recuperan su mercadería claro los dejan sin ningún arma al sereno al efectivo después de haberse movilizado y haber hecho como cerca de 45 minutos de una intervención se quedó sin denuncia se quedó sin nada entonces esto trae a colación no es responsabilidad del vecino miraflorino no es responsabilidad de la autoridad viene a ser hay que darle una conducta una enseñanza a los señores que tienen unas tiendas comerciales para que ellos puedan asistir a sus vendedores y ellos mismos y así poder controlar porque qué fácil es poner abrir una tienda me lo cuida la policía nacional me lo cuida serena obligados estamos estamos para servir estamos para colaborar y entre todos nos vamos a ayudar pero también un grano de arena para ellos miraflores es un distrito seguro felicito a ese sereno señor Pazano vi cómo se movió corría fue excelente por eso he resaltado ello hay muchas cosas que nos dicen pero también lo bueno hay que resaltarlo muchas gracias ok muchas gracias si señora gobernadora buenos días señor Sergio y representante de seguridad ciudadana va a ser algo breve mi informe bueno en nuestra ciudad miraflores tanto otros distritos limitantes siempre ocurren asaltos con motos generalmente los afectados son nuestros turistas en estos días feriados especiales hay que tener más cuidado y los señores que tienen hoteles o de nuestro turismo la policía no bien llegan nuestros turistas deberían asesorar dar pequeños detalles para que tengan un poco cuidado aunque el peruano siempre estamos listos pero el peruano mejor dicho de los turistas siempre se distraen por distracción y los asaltantes les sorprenden generalmente con las motos les sacan la mochila o les sacan la cartera y se van a la fuga y muchas veces no se dan cuenta los serenos los policías son improvisados hay que asesorarlos ni bien llegan a nuestros hoteles o a algunos lugares ok gracias muchas gracias si alguien tiene algo más si se va pasando si señor gerente con respecto a lo que usted indicó de la semana larga por la semana santa ya la gerencia ha tomado la provisión en el caso y se ha formulado el plan respectivo en coordinación con la policía nacional para brindar seguridad durante este evento religioso a fin de que el ciudadano miraflorino esté tranquilo y no tenga ninguna preocupación contra su persona o patrimonio que puedan ser objeto de robo es esto muchas gracias ¿alguna otra intervención? no, si no es así entonces damos por levantada esta sesión del comité distrital correspondiente hoy día 22 de marzo del 2013 muchas gracias y nos vemos en el subsiguiente viernes gracias